Ya estamos de vuelta en nuestro quincho. ¿Lo has pasado bien? Increíble. Nosotros te trajimos hasta acá porque te queremos mucho. ¿Cómo te trajimos hasta acá sin yo sola? Todo bien. Sí, ya está. Nosotros te invitamos, querida Carola, porque te queremos, te respetamos y porque sentíamos que tenías que estar en este quincho de los socios. Y hoy día estás disfrutando y estás chocha como abuela. Ay, sí. ¿Cuántos nietos ya? Cinco. Cinco. ¿Cinco nietos? Cinco. Qué bonita. La más grande tiene diez años, la Simona. Después sigue la Rafita, que tiene seis, va a cumplir seis. Después está la Dominga, que es la hija de uno de los hijos de... O sea, la nieta de uno de los hijos de Roy. Después está la Brunita, que es la tercera hija de Miguelito, que tiene siete meses, va para los ocho, y Migalo. Pero puras mujeres. Galo. Sí, pero Galo, el primer hombre. El primer hombre. El primer hombre. Qué bonita. De la maitita. No, no, estoy feliz, demasiado feliz. ¿Es más consentidora que como eras como mamá o no? Estoy como recién descubriendo cómo es este juego de ser abuela. Como que no sé muy bien cómo se hace. ¿Te los van a dejar a la casa? A veces. ¿Te pudieras dejar los míos? No. No, porque... No, a veces. Es que van a armar un paquete. ¿Sabéis qué pasa? Que mis hijos, mis dos hijos, están en maitencillo. Sí, no, yo, tú lléamelo. Yo te los puedo. Me dejáis las papillas, el petito. No, no, no. No, no, no. Ah, entonces no me dejáis nada. Hay que dejar la pipa, ya no, no, no. Hay que bajarle los productos de tu hijo. Sí, está en la vida. Nos ponemos a ver película, lo pasamos bien. Mira, yo tengo un video que te voy a mostrar. Hola, soy la Simo. Te estoy mandando este saludo porque quería desearte que la pasarás muy bien y que yo estoy muy bien y que te extraño mucho y que ojalá que nos veamos muy pronto. Eso, besito. Te amo, chao. Ay, mi Simona. ¿Qué son esos ojos? ¿Qué significa eso? Esa carita que tiene esa Simona es una niñita tan dulce y tan inteligente. A mí me llama mucho la atención. Le gusta jugar pool con Roy. Te juro. Y se desafían. Y con Roy tiene una relación muy así como de amor odio, ¿verdad? Así como, ay, este Roy, dice, con las cosas que sale, Dios mío. Como tan grande. Es una exquisita. Pero también tenemos otros videos que... que te los quiero mostrar. Ustedes siempre hacen muchas cosas. ¿Por qué? Gracias por toda la paciencia que nos has tenido desde chico y a través de los años. Ahora también. Así que nada, te aprovecho de mandar un saludo gigante. Te amo. Y ojalá que nos veamos pronto. Te echo de menos ya. No te veo hace dos semanas y ya te echo de menos. Así que ojalá que nos veamos. Un beso. Hola, mamita hermosa. Sorpresa. Aquí estoy para recordarte cuánto te amo. De la persona maravillosa que eres. De la agradecida que estoy de ser tu hija. De todos los lindos valores que nos has entregado. De las experiencias. Por haber marcado la vida de cada persona. Sea a través de una pantalla o en la vida real. Eres una persona única. Un angelito en esta tierra. Y no tengo más palabras para describir lo hermosa que eres. Te amo. Que te adoro. Que estoy demasiado agradecido de ser tu hijo. Y que seas mi mamá. Estoy muy orgulloso de ti también. Por todos tus logros. Por la persona que eres. Eres una persona increíble. De verdad. Lo que todas las personas ven en las pantallas. Es como es en la vida real. Mamita linda, hermosa. Nunca me voy a cansar de decirte cuánto te amo. Cuánto te admiro. Tienes un corazón de oro gigante. Eres única. Y además eres mi mamá. Imagínate la suerte tremenda que tengo. Un abrazo gigante a Jorge y a Pancho. Que estoy segura. Que están súper de acuerdo conmigo. Tienen la tremenda mujer al lado. Además de colega. Es amiga. Así que deben estarlo pasando. Chancho. A la otra me invitan. Un abrazo gigante. Y mamita. Eres lo más lindo que hay en el mundo. Te amo. Qué bonito. Me quejé. ¿Qué pasa, Carmen? Uy, no sé si habré hecho muy bien o no la tarea, pero... Escuchar a mis hijos hablar así... Este es un amor genuino, es amor real. Mis hijos es lo que más conmigo en la vida. Y... Gracias por este gran regalo. Y gracias... Por las palabras tan lindas. Por las palabras tan lindas. Por haber accedido cada uno de ustedes a... A dedicarme. Palabras tan bonitas. Espero merecerlas. Lo amo mucho. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Uy, me voy a cagar. Querida Carola... Gracias. ¿Sabes qué? Agradecésselo tú mismo. Pasa, por favor. No. Ay, mi amor. ¡Ay, mi amor! Ay, mi amor. Te amo. Me dajes un placer por estar acá. Tan bonita. Asiento, por favor. Acompáñanos. Sí, mi chica me encanta. La última vez que la viste, daba en un coche, pero ¿cómo crecen tan rápido? Gracias. Mi amor. Ay, Dios. ¿Este? Alegría, alegría. Ay, sí. O sea, estas lágrimas, créeme que son de pura alegría, mi amor. Sí, felicidad. Mi chiquitita es la única que está aquí conmigo en Santiago. Mis otros hijos están viviendo en Maite Encillo. No me imaginé que me iba a dar este regalo de venir a venir. Pero lo que me dijiste, yo lo siento todos los días. Lo siento todos, todos los días. Todos tus hijos quisieron participar. La Maite está cuidando su bobita. La Jesús podía venir y accedió en cantar. Entonces, además... Está hermosa. Actuaron juntas. ¿Tú estás estudiando teatro? Sí. ¿Cómo era que le decía ella a la Jesús? Mi chica picante. ¿Por qué? Mi chica picante. Mi chica picante. Bien parada. Bien parada. Mi chica picante. Oye, yo quiero decir una cosa, Garola, que a mí me impresiona. No me llama la atención tanto lo que dijeron tus hijos, porque a lo mejor te repito uno se da cuenta como las características personales, pero tú te rodeas siempre de mucho amor y mucho cariño. Donde estás tú, siempre hay una luz. Sí, siempre hay una luz. ¿Cachai? Por eso es que es muy agradable siempre estar contigo, porque eres luminosa y de verdad que... No se habría hecho más la tarea de hecho. Bueno, uno puede cometer errores, sí, no, bien, mal, pero finalmente uno es lo que es. ¿Cachai? Y eres una fuente de luz inagotable. La gente quiere estar contigo, quiere estar al lado tuyo y es feliz al lado tuyo. A mí, por lo menos, eso es lo que me pasa. Así que me sumo también a las palabras de tus hijos. No me cabe duda que ellos te sienten una mamá espectacular y me pare muy, muy cercano. Sí, que bonito. Gracias. De verdad. Jorge, porque a veces habla en serio en el programa y ahora dijo unas palabras muy bonitas. Jorge. Sí, tú, ¿sabes lleno? Ya. Yo, yo, sí. No, ahora va a aparecer Roy. Justo ahora. De más. Sí, que son palabras muy despequidas, el corazón. Sí, te las digo con todo el cariño. Lo sé. Sí, vamos a hacer así. Vamos a hacer así hasta Roy. No, Roy, tranquilo. Está todo bien. Está todo bien. Es que la Carola, tú tienes mucha razón. La Carola es así. Yo, tú, tengo la suerte también de conocerla Sí, nos conocemos hoy día, pero en 10 años más vamos a YouTube. ¿Pero cómo te dejo en comerciales y te lo dos ahí? ¿Qué haces loco? ¿Qué haces loco? Sí. ¿Qué te ha visto tener en chica, va? Oye, Jesús, ser hija de Carola, reí para ti, es un peso, es una luz, es una tremenda estrella. Yo encuentro que mi mamá, como tú decías, es un ser de luz y realmente ha marcado la vida de muchas personas, sea a través de una pantalla o en la vida real. Siempre cuando la conocen dicen, ay, nunca me imaginé que eras tan linda persona, tan amorosa, tan generosa. Entonces, de verdad, eso es lo que más rescato de mi mamá, que siempre ha mantenido su esencia. Y es una luz y yo la admiro mucho y realmente es mi mejor amiga, mi ejemplo a seguir. Ay, qué bonito. Y es verdad, no es solamente porque esté acá, pero realmente eres lo máximo, mamá. ¿Y como abuela? Como abuela es un siete, pero malcria a todos sus... Obvio, pero si eso tiene... ¿Quieres sacar de la cartera? Y la dulce, así. ¿Quieres sacar de la cartera? Siempre dulce, hace juguetes. Sí, pero siempre los regalonea con mucho amor, siempre los hace reír. Entonces, yo encuentro que les entrega esa linda energía que ella tiene y yo creo que por eso somos una familia tan unida, porque realmente mi mamá se ha encargado de que todos seamos felices, que todos cumplamos nuestras metas, nuestros sueños. Y eso, eres maravillosa. ¿Y la decisión de estudiar teatro? Yo creo que también fue gran parte por mi mamá, obviamente que la veo desde chica actuando y para mí es la mejor. Realmente, para mí, es la mejor actriz de Chile. Yo la admiro demasiado. He visto sus trabajos y es seca. Y ahora estudiando realmente le tomo el peso a lo que significa toda la pega que ha hecho durante todos estos años y lo difícil que es salir adelante en este rubro. Es muy complicado. ¿Y tú que estás estudiando tu mamá estudió en la Escuela de la Vida? La Escuela de la Vida. Tu mamá hace los estudios de televisión a base de puro trabajo y de puro talento. ¿Cómo la ves? Me imagino como un súper referente. Un súper mega referente. Además de ser autodidacta y lo talentosa que es, es una persona maravillosa y eso yo creo que es lo que tiene más valor. ¿Viste? Muy bueno. Está bien, este lo pega, ¿eh? ¡Wow! ¿Te gusta que la Jesús siga tus pasos en la actuación, Karen? Sí, me encanta. Me encanta. Yo le digo siempre que ella va a ser mi legado. El día que yo no esté va a ser mi Jesús. Yo estoy, te juro que tan sorprendida y quedo como embobada cuando lo escucho hablar con tanto amor y con tanta verdad que yo como que, no sé, es como que me saliera de mí y como que los contemplo. Es como, Dios mío, qué suerte, qué maravilla, qué regalo. Los cabros lindos que sacaste, ¿eh? Lindo, ¿no? Es cierto, pero lo más lindo de todo, Jorgito, es el alma que tienen y eso se traduce en cada uno de ellos.